Yo me le pego y no le dije ni hola La voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola Es una matadora como Manny a la cola Me controla Dos shows y se enciende si no sabe aprender Porque ya va toda En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero a ver perrear De noche te apunfilis pa' bellachar Si tú te pegas yo te voy yo dale mami hasta abajo No te hagas de rodar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de tío y me voy a drogar Baby B E W R E A M E No tengas miedo que yo suba en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso my goodness Y yo me prendo tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con el berendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Ya tú me traes loca loquita y tu cuerpo me insista así No yo quiero verte No yo quiero verte Guayal guayal encima de mi A mi que hice y tu lo haces ver Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear hasta abajo de tío y me voy a drogar Yo no te voy a rogar pero que rico es guayar contigo Siento tu respiro, siento tus lápidos perriéndote Mami despuerta te viro y sabes que después de las 12 va a salir el vampiro Exótica se pone erótica le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby cojamos una borra extra histórica y pides que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos extraís Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un caldito de ese chipotle Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Ya tú me traes loca loquita y tu cuerpo me insista así No yo quiero verte Guayal guayal encima de mi A mi que hice y tu lo haces ver Señorita yo te quiero ver perrear La noche está pa' un fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Hasta abajo no te hagas de rogar Ok señorita los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah, yeah, hey, this baby mico W En conexión con John Mico Yeah, yeah